La Escuelita ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? Y Gustavo que no viene Que no es de nada Tampoco empieza Bueno ¿Y ustedes no se han dado cuenta Que últimamente han venido Distintos profesores? No tenemos hijos Es cierto, Denise ¿Por qué será también Que no se quedan? A ver Con un alumnado tan selecto Como nosotros Es difícil también enseñarnos Bueno Entonces Es tiempo de que nos pongamos fuertes Y buscamos una mejor alternativa Aquí para la educación Porque nosotros necesitamos Tener Espera No vamos a permitir Que nadie venga Que ningún cualquiera Venga aquí Carlitos 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 Y si tú pudieras elegir Entre un profesor Y una profesora ¿Cuál elegirías? Un profesor El profesor es más serio Va a ser más responsable ¿Qué profesora? Carlitos Pero si fuera profesora ¿No crees que sería También linda? ¿Qué? Las lindas son las peores A mí Las peores Pero, pero, pero Imagínate Si no es una profesora Supermodelo Exacto No, no, no ¿De profesora? Yeah ¿Qué cosa? ¿Qué va a quedar una modelo Sin profesora? Tendría que estar desesperada Solterona Fea Debe ser desesperada Sí Desesperada Para que alumnos como usted Dejen de ser tan Chinchosos Indisciplinados Y todas las características malas Ya, vaya, sus hijos Estás haciendo equivocar Yo he venido aquí Con todas las pilas Y mire lo que me hace Carlitos Ya Perdón, profes Buenas noches, estudiantes Buenas noches Profesora Superbuenota No Karen, profesora Karen Soy la profesora Karen Mita Y como indudablemente No podrán defenderse en la vida En alguna profesión mínimamente seria Pero, profe, yo quiero estudiar comunicación Ese es mi plan Dije mínimamente seria de mí Hoy vamos a tener que aprender a ser modelos ¿Qué? Pues, la verdad es que todos tenemos características Para vernos guapos ¿Por qué no? Sí Todos aquí somos guapos, profe Bueno, en peores circunstancias No podía trabajar Pero cambiamos de tema ¿Qué necesita una persona para ser modelo? Yo, yo, yo ¿Dani? Ser extrovertido Yo, ser fotogénico Tener buena postura, profe Sí Ser alto Ser alto Yo soy alto Exacto Soy alto ¿Eres dónde? Ahora veremos cómo van con sus posturas La lección uno Trajeron sus palos ¿Qué? Sí, sí, sí Exactamente, nuestro palo de escoba Para practicar Ah Muy bien, Denise Usted sí tiene el potencial para ser modelo Gracias, profe Ya lo sabía Y yo, perdón, no sé, profe Pero este corte de cara ¿No le dice nada? Te dijeron que te pareces a Ben Affleck ¿Ben Affleck? Me dijeron que me pareces Después de todas las cefas de COVID Aunque también podrías tener esa mirada, Leo A ver, haga la mirada Hay que practicarla En serio, en serio Hay que practicarla Yo cofe Dani, esa sonrisa Dani, sí A ver, esa sonrisa Usted me recuerda a alguien, Dani A un muñeco famoso Yo sé cuál ¿El qué? ¿El qué? ¿El boliviano? Chucky ¡Ah! Con la sonrisa Y yo, profe Tengo la mirada y la sonrisa Sí ¿Tiene? Tiene Tiene las ganas, Carlitos Tiene las ganas Soy guapo Eso es lo que importa Es cierto Es buena gente Ya, ya Ya A ver Pero Luego de esta pequeña introducción Para que ustedes sepan Los lineamientos básicos De la lección primera de modelaje Yo quiero que ustedes vengan Y quiero conocer sus dotes Prácticas Sus atributos ¿Puedo empezar? ¿Llevo mi palo? Se lo tiene Me va a prestar Venga No tiene Se está prestando Le voy a enseñar Yo puedo solo Yo puedo solo No, Leo No La postura No es para pegar Digo, no es para pegar No ¿Para qué? ¿Qué hago? Leo, esto es para que usted pueda tener sus homoplatos juntos Puede hacerlo acá arriba Puede hacerlo acá O puede ponerlo acá A ver ¡Ah! Eso Junta los homoplatos Junta tus homoplatos Exacto Y ahí va a mantener la postura recta Eso, recto Ahora tu cabeza Ahora tu cabeza Saca pechuga Ahora, no, pero Pero no como monolito Ahí Ya, ya Para arriba Camino Para arriba Eso, ahí como si tuviera que un lápiz Eso Muy bien Ahora, meta panza Pero saque pecho Ahora sí Cuidado, acaba de cenar Todavía, todavía Eso, eso Ahora camine En una línea No, pero sexy Leo, la mirada La mirada Necesito que encienda esa pasarela, Leo Encienda la pasarela Como si tuviera fuego Como si tú ¿Qué pares? No, o sea Se quema Leo, no, no que se quema Pero, a ver, practique Sí, sí, yo voy a practicar en casa Gracias, profe Por favor, a ver, el siguiente ¿Por qué estás escaldado? Sí, me dolió Sigue practicando ¿Qué más? Daniel Dani 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 ¿Usted? Dani ¿Usted? Dani ¿La pasarela sigue caliente? Ya Sí, claro Porque usted Usted va a ingresar en lencería, Dani ¿Eh? Imagínese que está en lencería Y que hay un grupo de mujeres Que está lista Para recibir ¿No? No, pero ¿cuándo ha visto Un modelo de lencería Que se tape, Dani? Es que nunca fui desnudo Dani Imagínese que está con el torso desnudo ¿De qué boliviano? ¿De qué boliviano? ¿De qué boliviano? El Chucky, ¿quién boliviano? Ahí va Ahora tiene que caminar con garbo ¿Con garbo? Con un macho Con garbo Con algún gabo Un gabo macho Ahí va ¡Guau! ¡Los pectorales! ¡Mover, DJ! ¡Los pectorales! ¡Quiero que lo vuelva! ¡Guau! ¡Lo mueve! ¡Lo mueve! ¡Lo mueve! ¡No, todavía sirve! ¡No! ¡No, mover, a ver! A ver Ahora mueve el bulto ¡Eso! Ahora el girito, Dani Todo lo que las mujeres esperan Las que están a la vuelta Pero lento, Dani Vamos a ir practicando Vamos a ir practicando Carlitos 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 Yo sé que usted tiene mucha energía Así que quiero que me transmita Esa energía a la cámara Y poco tamaño Ahí va, a ver, ahí va Si yo me voy más atrás, ahí está ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Cómo? Váyase hacia la cámara y transmita toda su energía A ver Todo su sex appeal Ahí conquiste a una dama Eso, cariño Me pego Esa, muchacha La mejor pasarela que he visto hasta ahora La mejor pasarela que he visto hasta ahora Es que nadie ha visto la mía, profe ¡Vamos! A ver, yo creo que Denise nos va a venir a dar clases a todos Denise, por favor Arde la pasarela ¡Ay, ahora qué rectita! Ahí está Denise se ha hecho los ejercicios Sí, ahí necesita el palo Profe, está para Miss La Paz Discúlpeme que le diga, ¿no? Sí, ya fui Ya fue, Denise ¿En serio? Sí No sabías No vivía en Bolivia Ahora sí vamos Va Denise Profe, ajá ¿Ahora qué tengo que hacer? Usted que es Miss ¿Puede demostrarnos una pasarela de Miss? Ok Para que sus estimados colegas aprendan A ver, va Muy bien A ver ¡Música! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Oh! 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 La única aprobada ¡Ay, ya! ¿Cuánto es eso? ¡Eh! Miss La Paz Miss La Paz Miss La Paz ¡Qué bien! Miss La Paz Por lo menos en algo pasé, ¿no? Muy bien, profesora Sí, pero nosotros también no hemos pasado ¿Qué tal lo hicimos? Claro, cuando uno pasa con 5.1, igual pasa Gracias, profesor Funciona también Sí, no se preocupen Pero la verdad de la verdad Es que el 5.1 a mí no me convence ¡Oh! ¡No! ¿Saben qué voy a hacer con este palo? ¿Qué? Lo voy a tener que devolver a la limpieza Es suficiente por hoy Muchas gracias Recreo, recreo ¡Chao, profe! Vamos a ir enseñando ¡Chao, profe! 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 ¡Chao, profe!